Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que para este capítulo 44 en el desafío 20 años, el capítulo empezó en la casa Omega con Campanita, que le confiese a su compañera Luisa que se siente derrotado, dentro del desafío se terminó mi tiempo aquí, sobre todo que no está disfrutando lo que hace y que corporalmente no responde, lo cual lo ha llevado a tener una lucha interna, mientras que Luisa lo llena de ánimo y le pide que no se rinda y que hable con ella cuando sea necesario. En la casa Alpha Dixon quiere acabar con Beta y declararles la guerra, la participante de la casa morada le confiesa a Karen su incomodidad con Beta y le pide a su compañera que vean a este equipo como sus rivales en el ciclo, en el que peligran las mujeres en el desafío. También Dixon asegura que Santi solo quiere robar cámara y Mappy lo compara con Beba. En la casa Omega Alejo, Renzo y Luisa hablan del desempeño de Campanita y Renzo en las pistas, en Omega están preocupados por su rendimiento, mientras que en la casa Beta Francisco dirá que la alianza entre los dos equipos debe caer. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Alpha, Beta y Omega lucharon en el box rojo por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Los equipos lucharon en el box rojo para que su torre no terminara en el piso. Para ganar la prueba se requirió agilidad, resistencia y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo lugar quedó el equipo Alpha.